Continúa el desplazamiento de población migrante venezolana a la región de Arauca como consecuencia de los fuertes enfrentamientos entre las autoridades del Estado Apure de ese país y grupos al margen de la ley. 4.000 desplazados, 9 muertos y 2 personas desaparecidas es el balance que deja hasta el momento los enfrentamientos en el corregimiento de amparo en territorio venezolano. Sobre el caudaloso río Arauca en estas pequeñas lanchas van llegando hacia territorio colombiano quienes huyen de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ejército venezolano. Estaban circulando los aviones, hacían detonaciones y lanzaban bombas, disparos, fue una locura. Sentía mucho miedo. Así luce este albergue improvisado dentro del colegio Gabriel García Márquez donde pasan sus días estas personas. Mientras tanto, así quedó uno de los puestos de control de la Guardia Venezolana. Los combates acaban con la infraestructura física. Los militares llegan hasta los hospitales gravemente heridos en medio de estos enfrentamientos. Lo que está ocurriendo allí es que hay una confrontación interna entre las FARC y en los últimos seis meses hemos sido testigos de más o menos unos tres enfrentamientos contra este grupo focal de disidentes. Algunos analistas advierten que este conflicto solo hace parte de una estrategia del gobierno venezolano. Otros reiteran que esa crisis ya había sido augurada. Más allá de la institucionalidad que trata de hacer presencia en la región, pues se necesitan soluciones económicas efectivas para poder recibir a esos inmigrantes y definitivamente se debe buscar una salida diplomática entre los dos gobiernos. El gobierno venezolano contra las FARC, ¿vamos a creer que de un momento a otro se dio un cambio de opinión y que se quitó el apoyo total a las FARC? No, no, no. Yo no confío en la sinceridad del gobierno venezolano de ninguna manera. En Arauca, hasta donde llegan los desplazados, se reforzó la presencia del ejército. Las ONG piden que se declare la calamidad pública para destinar recursos en la atención de estas personas.